Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Licenciado, Paulo César Voces la cumbia Cumbia, 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 cumbia Y en los estudios, son veo récord También se escucha Tú, 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 tú Sabes quién es el líder Su, 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 fe Los cantos de la comida Música Y oye mi bongo Báilale, báilale Goza, 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 goza Música Báilale, báilale Los cantos de la comida Música Yo soy Cumbia Y ese acordeón Del meme Música Tocale ese gordito Los cantos de la comida Música 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 Gracias por ver el video.